Bendiciones nuevamente, gracia y paz sobre cada uno de ustedes. Yo soy Sidkenu, del hebreo que significa nuestra justicia. Jeremías 33, 16 dice, el Señor es nuestra justicia. Él es el que nos guarda en completa paz. Nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Él protege a todos sus hijos. Apóyese en Él y confíe en Él porque Él peleará por usted y usted estará tranquilo. Injusticias en este mundo, todas. Pero el Dios de la justicia protegerá a sus hijos y los guardará donde quiera que vayan. Lo que haya sucedido, confía en Él porque Él es el abogado divino que pelea por nuestra buena causa. En nuestro país y nuestra ciudad, las calles gritan violencia, pero el Señor clama paz. Y el Dios de amor y de misericordia y de justicia traerá su benevolencia sobre nuestras naciones. Dios es el grande y el poderoso. Deja que Él te cobije esta mañana y tú quédate tranquilo, confiando y seguro de que Dios mostrará y sacará a la luz toda la injusticia y te revelará la paz de Él. Si estás en la cárcel injustamente, recuerda que Dios es el abogado divino que pelea por ti y sigue confiando y creyendo en Él. Y cualquier caso en el que estés peleando, en lo que estés trabajando, confía en Él y descansa en Él porque Él traerá paz y seguridad a nuestras vidas y a nuestras familias. Siempre cogidos de su mano. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro Sidkenu, nuestra justicia divina, en la cual confiamos y estamos seguros. Porque tú eres el abogado divino, Señor, que nos guardas y nos ayudas. Gracias, Señor, por cada persona que está peleando su batalla. Te pedimos, Señor, que tú le des la victoria, que tú mismo reprendas al enemigo oculto, a toda opresión, a toda obra de las tinieblas, de robo, de acusación. Todo lo que no es tuyo, Señor, se ha quitado ahora mismo de tus hijos por la sangre del Cordero. Que venga tu justicia divina, Señor, y traiga luz y claridad y salvación y restauración a toda la familia, a las empresas, Señor. Ahora mismo, Espíritu de vida, sopla tu aliento poderoso, Señor. Espíritu Santo, fluye con poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, un feliz miércoles.